El Real Madrid llega a un acuerdo de traspaso de Jude Bellingham con el Borussia Dortmund. El Madrid pagará al Dortmund más de 100 millones de euros, 86 millones de libras, 107 millones de dólares, en lo que será una de las transferencias de mayor valor en la historia de ambos clubes. El acuerdo aún no está firmado, pero esa es una de las formalidades que seguirán. Se espera que Bellingham, de 19 años, se someta a un reconocimiento médico en los próximos días. De Atleti informó el fin de semana que el Madrid consideraba que su búsqueda de Bellingham iba por buen camino con el equipo de la Liga en negociaciones con el Dortmund. El Manchester City y otros posibles pretendientes a Bellingham, por su parte, creían que Madrid era el destino preferido del inglés. El deseo del City de reclutar a Bellingham de Dortmund ha sido bien documentado, ya que buscan fortalecer su mediocampo antes de la próxima temporada. Pero aunque tenía un interés concreto en el jugador, el City no presentó ofertas ni proporcionó números financieros a Dortmund o Bellingham con respecto a una tarifa de transferencia o salario. Bellingham se ha convertido en uno de los centrocampistas más buscados de Europa y se sabe que una gran cantidad de los equipos más grandes del continente estaban monitoreando previamente su situación en Dortmund. El graduado de la Academia de Birmingham City subió de rango con el club championship antes de unirse a Dortmund en el verano de 2020. Continuó estableciéndose como un jugador clave para el equipo de la Bundesliga, a menudo capitaneándolos, además de convertirse en un habitual en el equipo de Inglaterra de Gareth Southgate. Este canal es puramente del Real Madrid, si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos si eres un madridista hasta la muerte.